3 días, salí de viaje dejé aquí agua para las gallinas y cuando llego invasión de sapos bueno, mucha gente no tiene vergüenza 1 2 4 6 7, 8 9, 10 y 11 ¿Dónde vas tú? Ven aquí ¿Qué? Saluda a la afición 11 sapos en el agua de las gallinas madre mía ¿Dónde vas? Y yo encima que me equivoco Aquí no, al otro lado Vamos a soltarles un poco más lejos Bueno, pues vamos a buscarles una nueva ubicación Hay que se queden a gusto y se busquen la vida ¿Verdad? Ahí está toda la zapada Aquí hay un buen lugar Hay agua Hay bichos Aunque agua los sapos no necesitan mucha pero en el agua estaban en el agua les dejo Guarda cosera Luego ya si quieren salir ya va por por su cuenta ley de vida Así que aquí mismo ¡Hala! Ahí os quedáis portaros bien y no os metáis en el agua de las gallinas Aquí van a estar bien Luego ya ellos saldrán Algunos volverán a la casa otros irán por otro lado Pero eso ya corre de su cuenta A otra cosa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!